Y será junto al maestro Jesús en la patria celestial, bajo el árbol de la vida habrá una cita universal. Y será que al toque de la trompeta en aquel día postrero, desde los cuatro puntos de la tierra se levantarán los escogidos, y las tumbas quedarán abiertas, y los que murieron con la vista a las alturas se levantarán al cielo. Y será que todos los hombres seremos hermanos, seremos un pueblo coronado de belleza, con una ciudad celeste, calle de oro, mar de cristal, y en el centro, Jesucristo, en una gran cita universal. Allí donde no habrán fronteras, donde el hombre, por el hombre, nunca por la guerra, donde no habrán barreras. Por eso, yo te invito hoy, ven, hagamos una cita, quiero verte de nuevo, cuando estemos allá, bajo el árbol de la vida. Y no me importa si yo muero primero, si no puedo ver aquel día postrero, pero no olvides nunca, tenemos una cita, que nos veremos de nuevo, bajo el árbol de la vida. El estallido de violencia comenzó por debajo, comenzó la guerra, entre las pandillas del barrio, jóvenes violentos, delincuentes juveniles, portando armas de combate de certero calibre, se estaban combatiendo hasta la muerte, parecían enloquecidos, parecían demonios en son de guerra, o al desenfrenado torbellino, las ansias de matar inundaron el ambiente, y cada jefe pandillero, intentaba eliminar al otro jefe. Con su funesto afán de muerte, tenían de sangre las calles silentes del viejo barrio. Pero en una casita de patio, frente al cabaret, frontera del cacerío, tenían rodeado marcial, bravo jefe pandillero, que junto a Jacinto y Armando, planeaban desesperado un último encuentro, un ataque contundente, un encuentro final. Cada quien revisaba sus armas, Jacinto con su metralla, Armando con su fusil, y marcial con su pistola asobada. Para salir, ya nada esperaba, pero en medio de la sala, una viejecita lloraba, ella recordaba con honda melancolía, aquel muchacho soñoso y bueno de años atrás, de otros tiempos, ella le decía con gran tristeza, no vayas marcial, hijo de mi alma, no ves que van a matarte, y acabarás muerto, muerto en medio de la calle, igual que ese padre malvado que te preparó el destino, que tanta maldad supo enseñarte, y que enverenó tu vida con el vicio y la calle. No vayas, no vayas, hijo de mi alma, no ves que mi corazón de madre presiente muy dentro desgracias fatales, no ves que el viento ennegrecido, trae consigo tiempos de guerra, tiempos de muerte, no, no vayas, hijo de mi alma, o si yo pudiera volver a criarte, te enseñaría a andar a por el buen camino, y ya no crecerías más así torcido, siguiendo rebelde tus propios caminos. Pero marcial, se creía muy macho, y a las palabras de su madre, bah, no le hizo caso, se le subió la sangre, se le fue el sentido, y de una patada echó por tierra la puerta del rancho, y salió disparando, disparando a mansalva, Jacinto y Armando defendían la retaguardia, se escucharon entonces disparos cercanos y disparos lejanos, repiqueteaban las ametralladoras, y bombas maloto de fabricación cáser estallaban de repente, rompiendo inclemente las calles y ventos del viejo barrio, hombres violentos con sed de venganza, se aventuraban por los caminos disparando sus armas, la ruda lucha se estaba librando en medio de la calle, pero marcial disparaba al frente, desafiando el peligro, desafiando la muerte, pistola sobada, donde ponía el ojo, ponía la bala, de tres balazos mataron a Jacinto, de tres balazos mataron a Armando, y marcial tomó posición de combate, solo en medio de la calle, porque marcial disparaba al frente, desafiando el peligro, desafiando la muerte, pistola sobada, donde ponía el ojo, ponía la bala, sorpresivamente, una ráfaga de ametralladora logró impacto en el cuerpo marcial, y el bravo jefe pandillero rodó por el suelo herido de muerte, en un charco de sangre, pero, pero ella, su madre, que en ese instante lo miraba a través de la ventana, lanzó un grito de dolor, y sin medir consecuencias, cruzó la puerta, atravesó la calle, y abrazó a su hijo ya moribundo, estrechándolo fuertemente contra el pecho suyo, y lágrimas de madre salida del alma, bañaron el rostro de mamá y de hijo, y le dijo con un suspiro, hijo, hijo de mi alma, yo soy la culpable de esta desgracia, yo, yo te dejé crecer torcido, mi árbol, árbol que crece torcido, nunca, nunca sus ramas se endereza, hijo, hijo de mi alma, y cuentan que aquella noche, al caer el silencio pesado y abrupto, se escucharon llorosos, quejidos amargos, de una madre solitaria, vestida de luto, madres que hijos tenéis, si Dios tal privilegio te ha dado, de ser llamada madre, bendita tú entre las demás mujeres, pero enseñadle a vuestros hijos el camino de Jesús, para que nunca tengas que recordar el viejo dicho, para que nunca tengas que decir con tal tristeza, que árbol que crece torcido, nunca jamás, sus ramas, endereza. Oigan hermanos, la historia que contaba un poeta, que estaban impresas en las páginas amarillentas del libro del tiempo, nos hablaba del águila imperial, ave majestuosa, de aquellas que se pierden a lo lejos entre colina y firmamento, era la historia que contaba un pueblo, también la contaba un anciano, sabio como el tiempo, y aquel viejo cristiano se intoce sobre la tierra, y empezó a contarnos esta leyenda, el águila imperial se remontó a las alturas, y voló sobre grandes colinas, y voló sobre inmensas llanuras en busca de sustento, volaba desesperada y hambrienta, buscando por doquier alguna cosa que pudiera comer, pero los campos estaban desiertos, solo la nieve del invierno, se extendía como un manto sobre aquel bosque congelado, moría la tarde con el tinte agónico, que se mezcla entre el color difuso de la noche sombría, y la gente del pueblo decía, que voló a gran altura sobre la ribera, que desde su alto vuelo, clavó su vista sobre las aguas turbulentas del río, al tiempo que con gran asombro descubría, que sobre un trozo de hielo, una ovejita rodaba por el río, pues había muerto congelada, atrapada por el frío, y el águila imperial estaba hambrienta, y no perdió tiempo, como perro de presa avanzó tras captura, y con precisión certera, clavó sus garras sobre el cuerpo congelado, y comía, comía, comía como un mendigo hambriento, ante un plato suculento, y escondida entre la sombra, alguien, alguien observaba la escena con gesto frío, era la muerte, la muerte fiera que siempre acecha y nunca duerme, y el águila imperial, no se daba cuenta del peligro, de que sus garras, al clavarse sobre el hielo, quedaron soldadas, de que más adelante, la muerte se echaba, pues el río terminaba, al caer por el abismo, y cuentan los viejos del pueblo, que no se dio cuenta del peligro, hasta que no cayó por el abismo, y al caer al vacío, alzó sus alas hasta el cielo, queriendo volar, y quiso volar para salvar la vida, pero inútilmente, en el fondo del abismo, le destrozó la muerte, solo quedó el eco triste y gemegundo, que desgarra el silencio, y el plumaje roto, sobre las aguas curiosas del río, amado hermano, quiero que comprendas el mensaje de la poesía, recuerda el águila y la oveja, que por el abismo caía, eso pasa con el cristiano, que se aferra a los afanes de la vida, y del Dios de los cielos, lentamente se olvida, luego cae en el pecado, el pecado, que te ofrece lo que tú más deseas, si lo aceptas, te hará vivir un mundo de ilusiones, te hará creer que caminas en línea recta, pero su matanza es inminente, el pecado solo lleva a la misma muerte, Llegó a Puerto el Galeón, barco negrero que vendía esclavos, los grandes señores de piel blanca, llegaban al barco, y compraban los esclavos que iban a utilizar, esclavos que trabajaran duro, bajo el candente verano, o el crudo invierno, la nochecera al alma, sin salario ni paga, solo trabajando a golpes duros del verdugo infame, muchos curiosos llevaban al barco, que desde el África lejana llegó aquella tarde, y se hablaba entre los presentes de un esclavo, era un hombre rebelde y necio, que en la proa del barco, se hallaba encadenado, y con loca furia gritaba, que nadie me compre, que nadie valore mi precio, porque prefiero mil veces la muerte, que trabajar como un esclavo, destinado a tal suerte, y según cuenta la leyenda, lo compró un hombre de piel blanca, un misionero cristiano, que predicaba en el pueblo, y aquel esclavo le gritaba, ¿por qué me compraste?, ¿por qué me compraste anda?, azótame hasta la muerte, dame la muerte, dame la muerte, es que acaso el látigo es menos fuerte, es que ni aun muriendo, voy a librarme de esta horrible suerte, y aquel hombre miró al esclavo, tenía todavía el contrato de venta entre sus manos, y le dijo con honda melancolía, ¿por qué me hablas de muerte?, ¿por qué me hablas de muerte?, dime, ¿por qué me ofendes?, si es que una vez yo también fui esclavo, y al mirar tus cadenas, recordé las mías, y quise comprar tu vida, como alguien compró la mía, ahora soy libre, libre del pecado, y libre de la muerte, anda amigo mío, toma, vete si eso es lo que quiere, y olvide ya tus carenas, porque eres libre, olvide ya tus penas, porque eres libre, y aquel esclavo, sin creer lo que estaba mirando, postróse de rodilla, y las lágrimas se hicieron presentes, ante los ojos asombrados, de todos los concurrentes, señor, dijo el esclavo, señor, ahora yo no quiero irme, señor, yo quiero ser tu esclavo, señor, yo quiero ser, tu amigo, cuantas veces nosotros, al vernos libres del pecado, y de la muerte, ante nuestro salvador, decimos, señor, yo quiero ser tu amigo, señor, yo quiero ser, tu esclavo, el maravilloso cóndor, se levanta, diciendo al humilde caracol, veis aquella cima, más alta que el sol, es la cumbre andina, y hasta su propia cima, solo sube un cóndor, como yo, y el caracol, que apenas veía, lo que el cóndor le enseñó, quedose pensativo un instante, y al cabo de un rato, le contestó, suba su majestad, que yo le sigo, subiré a la montaña de los andes, jajajajaja, jajajaja, pero como el luso tonto, piensa subir, acaso le he dicho yo, que solo un cóndor de los andes sube, bateó el ave sus alas, y al instante posose al río, en la cumbre del nirro, Y el caracol, humilde, sencillo, quiso subir la cuesta de los Andes, y pasaron horas, y pasaron días, y pasaron semanas, y el caracol no se veía, y pasaron meses, y pasaron años, y el caracol no aparecía, mientras el cóndor volaba de una cima a otra. Pero un día, al detenerse cansado, notó con gran asombro, que un último intento el caracol hacía, y a la cúspide subía. Pero cómo, pero cómo, so tonto atrevido pudiste subir, ¿quién te ayudó? Y el caracol quedóse tranquilo un momento, entre tanto que con agitado acento le contestó, subí, subí arrastrándome noblemente, subí, y nadie me ayudó. Mira mi cuerpo, están marcadas cada una de las rocas del camino, recuerdo que perdí el sentido, retrocedí todo lo que había subido, pero subí, subí, ya tú no eres el señor de las alturas, hay otros que también suben, arrastrándose sobre las rocas duras. Hay uno que al morir en la cruz, subió más alto que las alturas, y está a la diestra de su padre, intercediendo por sus criaturas, y del cielo se oyó una voz. Bienaventurados los que suben, bienaventurados los que luchan por subir, bienaventurados los que rompen sus redes, y saltan las paredes que los tienen prisioneros. Y si tú vuelas, yo me arrastro, pero subo, porque al fin compañeros todos suben, porque al fin los cristianos verdaderos todos suben, todos suben hasta el cielo. Fallece la tarde y el sol, el sol tristemente alumbra. Los campos enverbechos, teñíanse tenuemente, con el velo silente de los atardeceres. En la prisión, calceleros y presos, asomados a sus rejas, veían caer la tarde, recordando la historia, todavía fresca en la memoria, de aquel delincuente llamado Bravucón. Todos conocían su historia, era hombre malo, porque en la calle le llamaban José Chaveta, en la cárcel, mala entraña, y en la taberna, Bravucón, Bravucón, porque más duro que una piedra tenía el corazón. Bravucón, porque sacaba de la vaina el cuchillo, y sin remordimiento, convertía un cuerpo en una vaqueta. Bravucón, porque olvidó a su padre en un lecho de muerte, como se abandona un zapato viejo, como se abandona un fallecido allá en el cementerio, para siempre. Después, apresaron al guapo en una pelea. Hay quien dice que hace tiempo lo estaban acechando, que era cuestión de riña vieja. Eran tres, y cayeron sobre él con intención de matarlo. Y el bárbaro pelearín saltó sobre la mesa de cantina, y cayó peleando. De un golpe seco derribó al primero. El segundo intentó sacar el cuchillo, pero la chaveta de José llegó primero, destrozando las entrañas completamente. Quedando frente al tercer hombre. José, con la chaveta ensangrentada, y aquel hombre, blandiendo una navaja, cuidadosamente pildeaba. Cuando comenzó la contienda, la gente se remolinaba en la calle frente a la cantina. Para ese momento, el frío de la chaveta y la navaja estaban de frente. Con movimientos cerferos intentaban destruirse mutuamente. En cada movimiento se jugaban la vida. En cada vestir, apostaban su cabeza. Todavía se comenta que no lucharon como hijos de mujer. Como perros rabiosos sin temer a perder. La navaja y la chaveta alcanzaban objetivos. Hasta que solo uno ganó la contienda. La navaja cayó al suelo. Y su dueño cayó después. Y allí quedó quieto. Totalmente muerto. Junto a los otros dos que se fueron primero. Después Chaveta fue a la cárcel. Y allí encerrado en sitio aparte, le olvidaron sus amigos. Al reproche, le abandonaron sus mujeres. Y en la prisión, nadie fue a visitarlo. Solamente una mujer. Solamente una mujer. Ella, la que lo besó en la frente. La que lo durmía en sus brazos. Aquella infeliz anciana que supo beber gota a gota lágrimas amargas. Era su madre, su madre. La que de tanto sufrir, llevaba en su rostro las cicatrices eternas de la muerte y la tristeza. Y al mirarla llegar a la cárcel, José sintió dolor. Sintió remordimiento en su alma. Al mirar llegar a la infeliz anciana. Entonces se arrepintió de su mala vida el condenado. Y José lloró. El guapo estaba llorando. Por tanto dolor vertido sin razón en el corazón de una madre. Mi hijo. Dijo ella con infinita ternura. Y José estalló en sollozo abrazándola a sus pies. Madre. Madre mía de mi alma. Madrecita buena. Tú fuiste la única que no me abandonó. Tú no me abandonaste. Y un preso allí presente con lágrimas en los ojos dijo con gran emoción. Benditas sean las madres. Bendito sea Dios por haber creado las madres. Benditas sean todas las madres del mundo. Hijos. A ustedes dedico mi poesía. Vos aún tenéis madre. Pues si no la habéis perdido, amadla. Amadla con amor bendito. Que sea tu presencia motivo de paz. Porque es muy triste querer ser hijo bueno. Cuando no hay tiempo. Cuando es muy tarde. Ya. Estaba yo en el campo de batalla. Tu risa retumbó con los cañones. Grandiste tu guadaña o muerte infame. Dejaron de latir los corazones. Tocaste a la puerta de una madre. Ella no te abrió. Y aún te maldijo. Pero tú penetraste inmunda muerte. Y de los brazos le arrancaste el hijo. Te vi besaron a la muchacha hermosa. Y te besó creyendo que la amabas. Le vi el horror pintado en su rostro. Pero ya era tarde. Tú te la llevabas. Te vi visitar infinidad de hogares. Implacada de repartir tristeza. Sentí tu ardor o tumba. Oí tu risa. Sí. Oí tu risa. Temblé. Temblé ante el ruir de tu fiereza. Pero escucha mi voz. Oh muerte infame. Y cesará tu risa victoriosa. No tiemblo más ante tu manto negro. Ni cuando blandas tu guadaña. ¿De qué te servirá cegarme la vida? Anda muerte. Te provoco. Y verás que desengaña de llevarte. Verás cuán cierto es. Yo no estoy loco. Y la muerte fiera se acercó al cristiano. Con su manto negro extendió su mano. Blandeó su guadaña. Estaba furiosa. Le cegó la vida. Estaba ofendida. Sarcástica risa vertió su guada. Y presta a llevarse la vida cegada. Al intentarlo con su inico a prisa. En su presa cristiana. Había sonrisa. Pero de pronto. El manto negro tiñose de blanco. Y la muerte asustada emitió un chillido. Porque cuidando el cuerpo cristiano. Había alboradadas dos blancas manos. Dos manos. Dos pies. Un cuerpo. Una frente. Una gota de sangre. De sangre caliente. Una cruz radiante. Un hombre valiente. Un Cristo. El Cristo. Un Dios. El Dios mismo. Y es por eso que decimos. ¿Dónde o sepulcro está tu victoria? ¿Dónde o muerte está tu guijón? Si en la cruz de Cristo fuiste un día vencida. Y desde ahora. Yo tengo la gloria. Desde entonces. La muerte se alejó. Se alejó muy triste. Había perdido su imperio. Y es por eso que para el cristiano. La muerte. No existe. Así comienza la historia de dos hermanos. Hermanos de verdad. Hermanos de sangre. Pero ay, ay, ay. Diferentes. Tan diferentes. Tanto como lo son la calma y la tormenta. Facundo se llamaba el más pequeño. Que siempre fue muy bueno. Muy buen cristiano. Era hombre de paz. Hablaba de Dios y hablaba del cielo. Ernesto. Ernesto era el más viejo. Ese tenía fama de malandrín. Le llamaban abeja de piedra y no era por cosa buena. Porque a palos y piedra terminaba las fiestas. Con bronca y bofetal garitero. Era guapo. Guapo sacudío y medío por buen cajón. Porque Ernesto heredó a su padre. Presagiando la desgracia. Sembrando a cada paso la rencilla. Tal como dicen allá en mi tierra. De tal palo, tal astilla. Y Facundo. El buen hermano de aquel que ya tenía leyenda de guapo. Facundo suplicando le decía. Ernesto, hermano mío. Deja ya de andar por esa vida de vicios, peleas y broncas. Ernesto que la vida termina. Y solo queda en las huellas del camino que una vez caminaste. Ernesto busca la paz. Aprende de Dios. Acepta a Jesucristo. Pero Ernesto seguía su vida. De vicios, peleas y broncas. De cuentos de camino. De deshonra sin nombres. Que vienen por ir. De historia sin fin. Y cuéntase que una noche. Cuando montado en su potro de pelambre negro. Cabalgaba el malandrín por los pedregosos caminos de la vieja cañada. Unos ojos enrabiados le estaban acechando. Buscando venganza. Buscando matarlo. Dos hombres planearon el ataque. La noche ya olía a muerto. Se oyeron desembainar los colines. Ratrellaron machete por el suelo. Rodearon al malandrín. Le cortó el paso al guapo. Como locos gritando. Como lobos rabiosos. ¡Ernesto! Gritó con rabia un sujeto. ¡Ernesto! ¡Hijo de la gran mala gente! ¡Prepárate a morir! Ernesto presintió la muerte. Y como lince al ataque se lanzó de su potro vallo. Y al afincarse en tierra desenvainó su colín. Y se cardearon los ambientes. Se enfrentaron los contendores. Machetes de rabia cortaban el viento. Y al chocar los aceros. En el pueblo ya se sabía que en la cañada los hombres peleaban. Que allí trataban de matar a Ernesto, al guapo. Y en la cañada la muerte reinaba. Un sujeto atacó al guapo. Fallando en el intento de cortar su cuello de un machetazo. Y ese fallo le costó la vida. Porque Ernesto giró sobre sí mismo desechando el ruido. Al tiempo que con su machete le cercenaba el vientre. Quedando destrozado entre las piedras ensangrentadas de la cañada. Bajo el tétrico brillo de la luna plateada. Relampagueó un colín con la furia infernal de mil demonios. Golpeando el machete de Ernesto. El guapo saltó de la vera. Y al desechar el golpe preparó el contraataque. De las heridas le salía sangre. De los ojos el coraje del machete. La venganza. Cuando en el pueblo el buen hermano supo la cosa cual fuera. Se apresuró a la cañada para evitar la matanza. Y al llegar al lugar. Encontró sobre el suelo dos cuerpos muertos. Dos hombres que no llegaron a completar su venganza. Y Ernesto. Ernesto el guapo. Ernesto abeja de piedra. También muerto. O casi muerto. Y Facundo abrigó a su hermano entre sus brazos. Como queriendo atrapar el espíritu. Que en ese momento expiraba. Y Facundo suplicando le decía. Ernesto. Hermano mío. Hermano mío. Cuántas veces te dije que volvieras al buen camino. Que buscaras la paz. Que aprendieras de Dios. Que aceptaras a Jesucristo. Y ahora estás muerto. Y ahora estás muerto. Muerto abeja de piedra. Sin esperanza. Sin Jesucristo. Y sin salvación. Hermanos. Ernesto. Hermanos. Amor. No olvidéis nunca que ustedes son el ejemplo que seguirán vuestros retoños Que tus hijos caminarán las huellas del camino que sus padres pisaron No se olvide nadie, el que siembra viento, cosecha tempestad Tú eres hoy lo que tus hijos mañana serán Todavía se cuenta en mi pueblo que sobre las piedras de la cañada murió Ernesto Ernesto el guapo, Ernesto abeja de piedra Como hace treinta años, allí mismo también murió su padre No se olvide nadie, que Ernesto heredó a su padre Presagiando la desgracia, sembrando a cada paso la rencilla Tal como dicen allá en mi tierra, de tal palo, tal astilla ¡Gracias! Gracias por ver el video.